Música Que onda mi gente de Youtube, espero que se encuentre muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal están viendo este paisaje? Esto es la Autopista México-Puebla de Cuota Así es, nos dirigimos al estado de Puebla, exactamente al municipio de Zacatlán de las Manzanas Hay un parque culturístico llamado Cascadas Tulimán Después de unas cuantas horas en la autopista, encontramos uno de los letreros que vamos en dirección correcta a Cascadas Tulimán Como vieron también hay Cascadas Quetzalapan Antes de llegar a nuestro destino, Cascadas Tulimán, en el camino encontrarás el estacionamiento al parque Quetzalapa La misma gente del lugar te explica que es la misma cascada pero viéndola de diferente punto Pero ese no era nuestro lugar a visitar Música A la llegada al parque te cobrarán el acceso Este tiene un precio de 100 pesos por persona, incluye sanitarios, el estacionamiento y la entrada a las tres zonas Igual los niños pagan 50 pesos pero eso siendo menores de 10 años Cascadas Tulimán, un complejo ecoturístico donde los visitantes pueden estar en contacto directo con la naturaleza Este parque tiene varios atractivos pero el principal es la caída de agua de entre 250 y 300 metros que forman las caídas Conjuntan elementos naturales que facilitan el esparcimiento, la recreación, la aventura extrema sostenible y la ecología Y como es costumbre nos íbamos a quedar a acampar En la entrada nos dijeron que tenía un costo extra que era de 50 pesos por persona Pero esto también incluía entradas a las regaderas, leña y la área de campamento Solo que había un detalle, el área de campamento era hasta la zona 3 La primera impresión que tuvimos a nuestra llegada a la zona 3 fue que las personas son muy amables y muy atentas Además el lugar y los asadores estaban muy limpios Así como las palapas están en muy buen estado, todo excelente Por fin acabamos de acomodar las cosas en las casas de campaña Ya es un poco tarde pero nos dimos en la tarea de explorar un poco a ver que es lo que encontrábamos Y nos encontramos un paso de un río y la verdad está muy padre aquí Les vamos a dejar unas pequeñas tomas ¡Suscríbete al canal! Miren lo que nos encontramos a estos dos amigos perrunos Ahorita vamos a ir a investigar sus nombres Este es como el más desmadroso, ahorita vamos a ver cómo se llama Y el otro perrito como que no entra al rollo ¡Echo te correo! ¡Echo te correo! ¡Echo te correo! ¡Echo te pendejo! Pasamos una buena noche acampando en esta zona Aunque el problema es que estuvo lloviendo todo el tiempo Un punto negativo es que el velador no hizo su chamba Los que hicieron la chamba realmente del velador fueron estos dos perros Ellos nos estuvieron cuidando todo el tiempo Y por estar despiertos toda la noche se llevaron un gran premio Por cierto estuvimos investigando el nombre de este can Y su nombre es Chilaquil O sea si lo ven es el famosísimo Chilaquil Y bueno ahora sí vamos a empezar con nuestro recorrido Como ya saben nos quedamos hasta la zona 3 Aquí va a empezar nuestro recorrido de abajo hacia arriba Y bueno aquí en la zona 3 encontrarás una pequeña caída de agua Llamada la Cascada del Cajón La cual desemboca y hace la unión de dos ríos Si eres de las personas que les gustan los recorridos en tirolesa Aquí puedes encontrar el circuito Que incluye dos tirolesas Un puente colgante Cable en tensión Este tiene un precio extra de $150 pesos mexicanos También encontrarás tiro con arco Y escalada de árbol Y escalada de árbol Una mariculosa Una mariculosa Hacia la poza de agua mineral El puente colgante Y el árbol hueco 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 El acceso a la poza es de un costo adicional de 30 pesos mexicanos, cuenta con una temperatura de 30 grados, comentan que tiene propiedades benéficas para la piel. Pues después de nuestro recorrido y visitar la poza de agua, aquí está un puente colgante, que eso es lo que nos encanta andar pasando. Este está más seguro que otros que hemos pasado. Que sí se siente la tensión de que se mueve, pero la verdad está súper mega seguro. Hay otros que no. Tan solo las tablas están rotas o no tiene buen sostén o cómo se le puede decir eso. Pero este está súper cool. Y lo más padre de este es que se puede ver para abajo la cascada. Miren, ahí hay gente gozando del agua. De este lado es donde ya se acumula todo el agua. Está súper padre aquí. Terminemos de cruzar. Así se ve de aquí para abajo. En esta zona también encontrarás indicaciones para el árbol hueco, también conocido como el papalot. Este árbol tiene más de 35 metros de altura y pueden estar hasta 12 personas en su interior. Así es como se ve el interior del árbol. Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas tablas. Al fin llegamos a la zona 1. Un dato importante. Aquí se encuentra la monumental cascada, catalogada como la segunda más alta de México, con más de 300 metros de altura. Ahí también se ubican las cabañas. En la caja de descripción te dejamos el número de reservaciones. Hemos llegado a la gran cascada de la zona 1. La primera atracción de este parque ecoturístico. La cascada de Tulimán. Vamos a subir unos pequeños escalones para ver más de cerca a esta cascada. La verdad nunca había visto una cascada tan grande. Está muy, muy, pero muy grande esta cascada. Este es el primer descanso y así es como luce desde aquí esta gran cascada. Es una gran vista. Están completamente húmedos de tanta brisa que cae de la cascada. ¡Wow! Miren con esto. Se ve muy padre. La verdad tiene que venir para vivir esta gran experiencia y ver estas maravillas de la tierra. Esta cascada está muy, muy, muy padre la verdad. Cae mucha brisa aquí, eh. Así es como cae esta agua aquí en Cascadas de Tulimán. Muy, muy bueno. ¡Ay, de su madre! Cae mucha brisa. Nos alcanzamos a verlo en la cámara, pero cae mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos que te haya gustado mucho este video. Si es así, regálame un like, comenta, compártelo con todo el mundo. Suscríbete si aún no lo estás. Y apóyanos en este proyecto de los vlogs. Recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mi nombre es CJ. Yo soy Eri. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!